Nosotros ahora nos encontramos ubicados en la Comisaría 15 de la Ciudad de Paraná. Llegamos hasta aquí atendiendo a que policías asistieron a un parto. Y vamos a conocer los detalles en cuanto a esta situación, esta buena noticia. Y dialogaremos entonces con Javier Sánchez. Él es el jefe de la Comisaría 15ª. Y vamos a conocer con usted, jefe de Buenos Días, cómo fue que sucedió esto acontecido que tiene que ver con la asistencia en un parto. Buenos días para usted y para toda su audiencia. En realidad tuvimos una comisión el día lunes, cerca de las 22 horas, a calle Balbín y Parera. Se había comunicado una femenina de la sala 911 de tráfico que se encontraba a labor de parto. Entonces, como somos el más próximo de la jurisdicción, nos dirigimos al lugar. Al momento de llegar encontramos sobre calle Parera, que sería el interior de un campo que tienen para cuidar ahí, un masculino. Este masculino nos hace señas, nos dice que en el interior de la casa, su cuñada estaba en trabajo de parto y estaba por dar a luz. Entonces, la primera hora del caso, subimos con el masculino este, al cuñado de la señora, al móvil policial, ingresamos al campo, ingresamos, nos dice dónde estaba, ingresamos. Cuando llegamos al domicilio, ahí en el domicilio es una casa de un solo ambiente que estaba dividido con una mampara, donde escuchábamos los gemidos de la señora, que estaba con un fuerte dolor y es... Entonces, cuando ingresamos ahí con mi compañero, lo que observamos es a un masculino, que sería la pareja de la señora que fue mamá, el cual nos decía que estaba asustado, que no sabía qué hacer, que estaba viendo que se adelantó el parto un mes y nos explicaba eso y que la criatura estaba por nacer. En eso, mi compañero trata de calmarlo al masculino. Yo lo que hago es tratar de calmar a la femenina, veo cómo estaba la situación y observo que ya la criatura ya estaba naciendo. En ese momento, lo que atinamos con el esposo de la señora es sacarla a la criatura, tenerla, la tuvo él en sus brazos, como es el padre. Yo la contengo a la señora. En eso, me lo entrega de vuelta porque el señor estaba bastante nervioso, porque aparte tiene otros dos hijos, pero me comentaba que habían sido por parte natural en el hospital San Roque. Entonces, al no saber esa situación, lo que hago es agarrar a la criatura ponérsela en el pecho de la madre para que siga teniendo el mismo calor, que no pierda el calor de la madre, lo que tenía ahí. Lo tapamos y la madre decía que no lloraba. Le hizo una... O sea, lloró despacito, pero no... Como no escuchó el grito, el llanto. Entonces, le hicimos una pequeña reanimación ahí, pero la criatura enseguida abrió los ojos, lloró. Lo que hice con una gasa que tenemos ahí, le limpié los ojos para que esté. Lo acomodé bien con la madre y, bueno, ahí se abrazó con la mamá. Y, bueno, se hizo la contención porque la señora después comenzó a entrar, no llamémosle shock, sino con el miedo de la situación. Y aparte, en ese momento, no habría expulsado la placenta. Tenía todo. Entonces, tenías otras contracciones. Entonces, mi compañero lo que opta es encargarse del padre y las otras dos criaturas, ir al móvil policial y solicitar que, en forma afirmativa, la ambulancia, que venía del Hospital San Roque, quedándome yo ahí en el lugar con la señora, tranquilizándola. Se la tapa, se la estabiliza y la criatura estaba bien. Lo que hago es tratar de, como padre, que esté con la madre lo mejor posible, que buscaba tomar el pecho de la madre de la criatura, hablar con la chica, que es una chica de 21 años, más allá que es madre, pero estaba asustada. Se le hizo una camilla precaria ahí con la sauna para tratar de inmovilizarla. Y cuando llegó personal del Centro de Salud Corrales, en la ambulancia, consultado lo que habíamos hecho, le expliqué que no se había cortado el cordón umbilical, que la placenta la tenía todavía, no la había expulsado, y que te seguía teniendo contracciones. Entonces, lo que hace el personal, me dice que estaba bien, que la ayudemos, ayudamos a cargarla en la ambulancia a la señora, y se fueron los tres, el papá, el recién nacido, y la mamá del Hospital San Roque, quedando los hermanitos a cuidado del cuñado de la señora. ¿El sexo del bebé lo sabe? ¿El sexo del bebé? No, 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 era chiquito, o sea, no, chiquito, era chiquitito. ¿El nombre? Ezequiel. ¿Le había tocado alguna vez en su carrera asistir a un parto? No, 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 tuve esta grata dicha, diríamos así, que me dio el trabajo que estamos haciendo en este momento. Hemos tenido comisiones, pero siempre he llegado a la ambulancia, o la hemos trasladado en los móviles policiales, para que el personal, más idóneo que nosotros, lo pueda hacer las curaciones pertinentes. Pero no, es la primera vez que me toca vivir esta situación. ¿Cuántos años de policía? 22 años, señor. ¿Papá de cuántos chicos? Dos nenas. ¿Grandes? Una de 15 y otra de 12. Bueno, esta experiencia tal vez no se imaginaba nunca tener que vivirla. No, no, sinceramente no, 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 nunca lo viví, o sea, nunca lo viví porque por razones de salud de mi hija no pude estar en los partos, o sea, fueron por cesárea, entonces, bueno, uno se emociona también por ese lado. ¿Y que salió todo bien? No, y salió todo bien, perfecto, y ahora ya le digo, sé que está bien porque consulté por el parte en el San Roque, que está todo bien, pero quizá para no molestar o que estén en familia, no es que no nos hemos apersonado todavía en el domicilio, pero en breve iremos a ver si necesita algo o lo que necesite la señora. ¿Va a ir a conocerlo? Y sí, esa es la idea, pero bueno, sí, porque lo vi allí chiquitito. ¿Qué regalo, no, antes del Día del Padre? Y sí, es un regalo, nos toca estar trabajando, pero bueno, es un regalo que se adelantó, diríamos. ¿Qué regalo, no, antes del Día del Padre? Sí, es un regalo. Hoy, no, antes del Día del Padre.